Y así está quedando la pavimentación de la avenida José Carlos Maréategas de San Gabriel y María del Triunfo por los Juegos Panamericanos. Acá hay una parte que ya está asfaltada. Estamos cerca al Colegio Malta. Acá está el paradero de la Farmacia Eduard. Y por allá siguen las labores de pavimentación. ¡Hola! Bueno, hoy día estamos... ¿Qué fecha estamos? 21 de junio del 2019. Acá están algunas personas que por aquí conocemos. Esta es la avenida Progreso. Acá está la señora Katy. Acá está el kiosco de Don Beto. Espérate y ahí está. Bueno, hemos actualizado a las personas y allá sigue Progreso un poquito. ¡Chau! ¡Chau! Y ahí sigue... Esta es la... Esta es la Santa Beatriz. Acá está Progreso, para los que conocen. Y por allá nos vamos a casa de Santa Catalina. ¡Chau!